Dicen los especialistas que las grandes empresas multinacionales concentran los procesos de producción, comercialización y consumo de alimentos. Investigadores como el doctor Zulca Baez señalan que hoy consumimos más alimentos de dudosa calidad, con poca variedad y valor nutricional. Este modelo genera una gran concentración económica en la que concentra el capital, pero al mismo tiempo genera exclusión y una gran cantidad de gente que no tiene acceso al alimento. Para hablar de una buena nutrición habría que rescatarse del olvido el amplio catálogo de plantas y animales que tiene la gastronomía mexicana. Por ejemplo en Tuxla Gutiérrez hay un montón de variedad de frutas que se ha dejado de cultivar, que la gente no, muchos jóvenes ya no tienen ni referencia, pero si se hace un análisis organoléptico tienen mayor potencial para poder alimentar a los humanos. El doctor Baez fue uno de los ponentes que compartieron sus conocimientos a estudiantes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas dentro de la Jornada de Nutrición 2013 en el marco del Día Mundial de la Alimentación. En las imágenes Ramón Olvera, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.